todos habíamos visto que el principio de plena competencia no es otra cosa de que se pueda cumplir con o que el precio bajo el cual se haga una transacción sea un precio de mercado no y habíamos visto que a partir de las dos catorce ya nuestra normativa incluye lo que es precios de transferencia perdón alguien quería tomar la palabra no doctores que estaba centro entrecortaba el audio ahora pero me escuchan bien si ahora sí doctora entonces retomemos bueno entonces habíamos visto cuál la importancia de este principio no y que otro de los elementos que tenemos que considerar para aplicar precios de transferencia es las vinculaciones no habíamos visto el primer tipo de vinculación en el marco de nuestra norma precios de transferencia tiene una estructura si ustedes quieren igual en todos los países en todas las normativas no todos los países todas las normativas que es lo que nos van a nos van a mostrar si quieren es estos elementos no cumplir el principio de plena competencia qué métodos van a ser válidos y cuáles son los criterios de comparabilidad no y algunas otras especificaciones de las transacciones es por eso que nosotros vamos a entrar para precios específicamente a ver qué dice nuestra norma ya en qué se está enmarcando o qué tipos de si quieren vinculación nos va a mostrar nuestra norma como primer elemento en precios de transferencia ya el primer caso habíamos visto que es una empresa o una persona natural o jurídica nacional no es cierto nacional que tiene relación con extranjeras vinculación con extranjeras entonces habíamos visto que la vinculación puede ser directa no directa o indirecta es decir a través de un tercero cuál es el segundo tipo de vinculación y esto también tiene la misma relación con la con el primer tipo no y ya nos dice una persona natural o jurídica del exterior participe directamente o a través de terceros en la dirección control administración posea capital en empresas nacionales no sucursales filiales o subsidiarias del exterior que operen en territorio nacional entonces como pueden ver es la misma figura pero al revés aquí no estamos hablando de una nacional que participa en el extranjero sino una extranjera que participa acá en territorio nacional igual bajo estas mismas condiciones que hemos visto no bajo el tema de la participación accionaria la administración dirección o control es decir que existan cargos jerárquicos que estas personas puedan ocupar en la otra empresa no es cierto entonces habíamos visto aquí una relación por ejemplo de puntas directivas como un ejemplo y gerente general gerente financiero podría haber otro tipo de gerencias no esto en función a cuál sea la estructura de la empresa entonces este es el segundo tipo de vinculación que reconoce nuestra norma que significa esto que si una empresa boliviana tiene uno de una de estas vinculaciones con una extranjera en transacciones financieras o comerciales y o comerciales ya podría darse una revisión en precios de transferencia no pero esta es la segunda cuál es el tercer tipo de vinculación y aquí vamos a encontrar en este ejemplo vamos a encontrar dos tipos de vinculación porque uno de ellos el tercer tipo nos dice que existe una vinculación no una relación comercial entre la sucursal y la casa matriz nos dice no o la casa matriz y la sucursal siempre en el entendido de que una debe estar en territorio nacional y la otra en territorio extranjero ahora ahí hago un paréntesis porque el tema de las vinculaciones y precios de transferencia podría darse posiblemente de manera interna no es cierto que operen entre vinculadas internamente pero qué es lo que pasa ya nuestro decreto supremo y no es la rnd de impuestos nacionales toda esta reglamentación ya enmarcan esta vinculación a una relación con una empresa en el extranjero por lo tanto todos nuestros precios de transferencia y en la generalidad de los países se enmarca en ver este aspecto extraterritorial es decir que hay una relación con el exterior no entonces por eso que este tercer tipo de vinculación se enmarca en que hay una relación comercial entre la casa matriz y la sucursal o viceversa cuál es el cuarto tipo de vinculación que exista relación comercial entre sucursales o entre subsidiarias o filiales o una filial y una sucursal ya como habíamos visto no es lo mismo una filial que o una subsidiaria que una sucursal no es cierto pero si tienen relación comercial ambas ya se va a considerar un criterio de vinculación para efectos de precios de transferencia el quinto tipo de vinculación se enmarca al parentesco y ya les mencionaba al principio que por ejemplo en los en las asociaciones bueno en el tema de determinar el principio de plena competencia el parentesco puede ser un aspecto que influya no es cierto es decir que le dé otro aditivo a la transacción y justamente en ese marco nuestra norma reconoce esta vinculación por parentesco y reconoce la vinculación por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no entonces como pueden ver aquí en el ejemplo estamos hablando de padres hijos y como nos habla del cuarto grado de consanguinidad podríamos llegar hasta este tíos no o hermanos en todo caso no este o abuelos nietos no y esto en el marco de la consanguinidad pero si hablamos de la afinidad estamos hablando ya de los parientes políticos entonces acá estamos hablando de la esposa el esposo y de los suegros no y o de los yernos dependiendo en qué figura me encuentre digamos entonces como pueden ver aquí tenemos los dos ejemplos no que aquí el señor x es tiene una relación con esta empresa b porque su padre forma parte de la junta directiva y su hijo también y esto se enmarca en el parentesco por consanguinidad y en la junta directiva de a podemos ver que la señora y tiene a su esposo en la junta directiva de la empresa b y a su suegra no entonces esto ya refleja una vinculación por afinidad entonces este es el quinto tipo de vinculación que reconoce nuestra norma no el primero habíamos dicho que sea una empresa nacional o perdón una persona natural o jurídica nacional que tenga alguna relación directa o indirecta con una empresa del exterior el segundo habíamos dicho que es la empresa extranjera que tenga igual una relación directa o indirecta con una persona o con una persona natural jurídica nacional el tercero habíamos dicho que exista una vinculación entre matriz y sucursal o viceversa el cuarto vinculaciones entre o transacciones entre sucursales o filiales no este quinto que se enmarca en el parentesco este puede ser por consanguinidad y afinidad y el último tipo de vinculación que reconoce nuestra normativa es las transacciones con países de vagón o la tributación como les decía estas regiones también se denominan paraísos fiscales no o países o jurisdicciones no comparantes o jurisdicciones no transparentes entonces pueden encontrar en las listas de los países de diferente tipo no y aquí como podemos ver y también algo les comentaba la anterior sesión que muchas veces utilizan estas regiones para evitarse el pago de impuestos o reducir su carga impositiva pero ya como grupo corporativo no y obviamente los países han establecido como un desincentivo si quieren en su norma el uso de estas regiones y es por eso que este es un criterio de vinculación acá puede ser que esta empresa x no no exista capital no exista este junta directiva donde se participe de la otra empresa puede que no haya parentesco puede que no haya ninguna de los tipos de vinculación que hemos visto pero el solo hecho que esté en un país debajo de la tributación ya lo hace vinculada no eso es lo que establece la norma y la norma de muchos países tiene que está en esta disposición ahora en ese marco nos preguntaríamos y cuáles son esos países de bajo nula tributación no es cierto no hay una lista se quieren transversal que emitan las instituciones para definir cuáles son países de bajo nula tributación es por eso que la administración tributaria a través de una rnd también que se emite anualmente en el mes de enero se emite esta rnd se establece una lista de países de bajo nula tributación obviamente los criterios que se adoptan se enmarcan en los criterios internacionales no es decir estos países se encuentran en varias listas hay criterios para poder definir qué países son entonces como pueden ver si yo tengo una relación comercial hago cualquier tipo de transacción con una empresa que esté en alguno de estos países o de estas jurisdicciones o de estos estados automáticamente ya se me va a considerar que tengo una vinculación para efectos de precios de transferencia no y este eso obviamente va a repercutir posteriormente en la revisión no ahora ya para un poco cerrar este tema de las vinculaciones de los seis tipos de vinculaciones como primer elemento para precios de transferencia podemos ver que otros países tienen otro tipo de vinculaciones por ejemplo consideran la vinculación comercial qué significa eso que yo como empresa únicamente exporte a x empresa en el exterior no que sea mi único cliente si quieren o yo sea el único proveedor de esa empresa puede que en muchos países funcione no nuestra norma no considera este tipo de vinculación y este bueno habría que hacer un análisis profundo respecto a esto porque tampoco somos un país un gran país exportador no y imagínense que solamente por tener un cliente que tal vez a duras penas he conseguido mi cliente ya consideren que hay una vinculación entre entre esta persona bueno entre esta empresa y mi empresa no es cierto entonces bueno y creo que eso pasa por mucho tipo de evaluaciones que tendrían que hacerse después tienen las mismas vinculaciones que hemos visto y creo que hay algún otro tipo de vinculaciones que son un poco más características de los países no sin embargo estos seis tipos que tenemos nosotros en nuestra norma son los más representativos y característicos a nivel mundial no sé si tienen alguna consulta sobre el tema de vinculación así vamos a pasar a los otros elementos bueno vamos viendo qué otros elementos vamos a encontrar en precios de transferencia la identificación de las transacciones y hemos visto que son siempre transacciones comerciales o financieras no siempre ahora cuando yo ingreso a ver precios de transferencia voy a ver que existen tienen que existir comparaciones y a ver yo les pregunto en esa figura que ustedes están viendo frente a sus pantallas sea de la computadora o del celular podré comparar yo esa manzana y esa naranja doctora disculpa no está bajando pero las diapositivas en su pantalla en lo que está compartiendo está en la página 9 les cuento que en la mía está normal a ver esperen un momento voy a volver a compartir esta es la que ven esta ven ahora si la vemos si recién salió la manzana y la naranja ya la manzana será que las puedo comparar no por qué no la podría comparar Marcelo porque una manzana y otra es naranja a ver alguien que considere lo contrario o están de acuerdo no podría compararlas son diferentes cada una doctora en tanto en aspecto físico en forma en sabores ya se puede comparar porque la doctora son frutas buen punto Sirelli si bien son frutas pero no no tienen los mismos rasgos ni los mismos nutrientes pero ahí está el tema de compararlas también todo el mismo grupo y ahí se las compara igual que las empresas todas son comerciales pero no todas las podemos comparar son iguales si bien son SRL pero son de diferente actividad se las puedes comparar inclusive dentro de una misma actividad y tiene un mismo fin ¿no? que es alimentar si esta es un elemento interesante cumplen la misma finalidad tal vez las dos tienen el mismo peso ¿no? posiblemente ambas son frutas ambas cumplen la misma finalidad ahora obviamente tal vez si entro más un poco a las funciones que puede cumplir, que pueden cumplir no sé, tal vez podría decir que con ambas puedo hacer un ensalado de frutas, un jugo este hay elementos ¿no? hay elementos para compararlas como hay elementos que limitan mi comparación limitan totalmente mi comparación ahora, ¿qué es lo que pasa en este tema de precios de transferencia? ¿no? una vez que he identificado el tipo de actividad e identificado la vinculación el tipo de vinculación que podría darse yo tengo que ver que para demostrar que mi transacción cumple el principio de plena competencia yo tengo que demostrarle a la administración tributaria que esa transacción o esa venta también la realizan otras empresas ¿y qué precio utilizan esas otras empresas? ¿no? es por eso que aquí en el segundo punto ustedes van a ver comparables internas y externas ¿a qué se refieren las comparables internas? se refieren a que yo como empresa posiblemente puedo realizar la misma transacción ya no con empresas o ya no diré con una vinculada sino con una independiente es decir digamos vendo vendo cueros y le vendo cueros a la empresa de mi hermano ¿no? entonces ahí puedo ver que hay una vinculación hay una transacción con una vinculada pero puede que yo este cuero también le venda a otras empresas que son totalmente independientes que son independientes y no cumplen ningún criterio de vinculación entonces esas ventas que yo voy a hacer como empresa se van a constituir en comparables internas porque esas ventas las estoy haciendo con empresas independientes que puedo utilizar para comparar los precios de los cuales estoy utilizando con esta empresa que es de mi hermano ¿no? por un lado ahora ¿qué pasa cuando no existe esa venta más que con mi vinculada o con empresas vinculadas? en ese caso yo ya tendré que ir a buscar empresas que tengan mi rubro o que tengan algún elemento de comparación con mi empresa y realicen una transacción similar ¿no? entonces estas empresas que yo voy a ir encontrando se van a constituir en comparables externas es decir estas empresas van a poder ser utilizadas para yo demostrarle a la administración tributaria que evidentemente mi transacción cumple el principio de plena competencia ¿no? y como les decía una vez que la administración tributaria confirme el uso de estas comparables que puedan ser internas o externas puede dar lugar esto a un ajuste ¿no? y esto se va a enmarcar respecto a un rango de plena competencia que la misma norma nos establece y que en función a eso va a influir en el IUE en la utilidad del IUE porque ya les decía ¿no? si yo no estoy cumpliendo el principio de plena competencia ¿cuál va a ser el factor directo si quieren incrementarme el precio ¿no es cierto? al precio que haga que yo cumpla el principio de plena competencia y esto obviamente va a influir en mis ingresos va a influir en mi utilidad y va a influir en la determinación de mi IUE ¿ya? entonces estas comparables externas que la norma nos presenta tienen también algunos otros elementos que vamos a revisar ahora la norma nos da cinco elementos la norma las directrices de la OSD la legislación comparada los estándares mínimos o estándares internacionales nos hablan de cinco elementos que deberían tomarse en cuenta al momento de realizar las comparaciones o al momento de identificar las comparables vamos a entrar a estos cinco elementos si van teniendo alguna duda en lo que voy explicando por favor me interrumpen y hacemos la aclaración ¿cuál es el primer elemento el primer factor de comparabilidad que la norma me va a pedir es las características de bienes o servicios ¿no? en este criterio sí yo voy a analizar cuál es el elemento fundamental que pueda ser comparable en dos bienes por ejemplo ¿no? ahora para ver las características de bienes o servicios también tengo que identificar si son tangibles o intangibles o si son servicios y en función a cada uno de estos elementos es que yo voy a ver qué voy a revisar por ejemplo y aquí tenemos ejemplos de las características de los bienes tangibles en los bienes tangibles yo voy a tener que revisar por ejemplo la fiabilidad del bien ¿no es cierto? y porque aquí en el ejemplo como pueden ver está un Mercedes Benz y un Tata ¿no? son marcas ambos marcas de vehículos pero posiblemente el Mercedes Benz me va a generar más fiabilidad que una un auto Tata que tal vez acá en nuestro medio no sé qué tan conocido pueda ser pero ya en un Mercedes Benz nosotros sabemos que es un auto si quieren con mayor es un auto caro ¿no? este tal vez es una mejor marca ¿no? y en este en este elemento de la fiabilidad también vamos a ver que está inmiscuido un intangible y eso de alguna manera siempre va a influir en el precio ¿no? la ¿cómo se dice? lo o sea la se me dio el término perdón el prestigio que ha ganado la marca por ejemplo va a influir dentro de lo que es la venta del bien y va a influir en el precio es por eso que uno de los elementos que yo voy a considerar cuando vea la característica del bien o servicio en este caso del bien va a ser la fiabilidad ¿qué tanta fiabilidad genera en el mercado este bien? ¿y cuánto eso influye en el precio? ¿no? porque imagínense que yo me ponga a comparar no sé una empresa Toyota Toyota o Toyosa en realidad la empresa que hay acá en Bolivia y la compare con Rentacart no sé Autito digamos ¿no? puede que desde varios aspectos considerando varios aspectos no sea una comparable como tal ¿no? pero eso va a depender de qué voy a yo analizar en la venta de los bienes que estás realizando no puede que ser puede que este Rentacart no ni siquiera venda Autos Toyota entonces obviamente eso también va a influir en mi evaluación otro elemento que va a ser importante va a ser el volumen no es lo mismo que yo venda toneladas de café a que venda una tonelada de café ¿no? eso también va a influir el volumen va a influir porque eso puede generar que se disminuye el precio cuando yo esté realizando una venta y por último la disponibilidad y es por eso que aquí en el ejemplo ustedes ven un desierto donde una botella de agua realmente va a tener bastante demanda a diferencia de no sé una ciudad en la que voy a encontrar bastantes tipos de marcas de agua bastantes presentaciones etcétera ¿no es cierto? donde el precio inclusive puede tender a bajar entonces yo tengo que evaluar al momento de revisar la característica del bien también estos elementos que me van a dar otras luces respecto a la transacción ¿no? y este como un primer elemento de las características de bienes y bienes tangibles pero además de eso ¿qué me dicen características de bienes la norma? que tengo que revisar o las directrices en este caso cuando son servicios tengo que ver qué naturaleza tiene servicio y qué alcance tiene ese servicio ¿no? por ejemplo si estamos viendo una prestación de servicios contables posiblemente no será no tendrá la misma naturaleza y menos el mismo alcance el que ustedes como contadores como auditores realicen un estudio de precios de transferencia por ejemplo a que realicen solamente las declaraciones de impuestos ¿no? la naturaleza es diferente el alcance también es diferente porque un estudio de precios de transferencia aparte de que es carísimo ¿no? a comparación de otros servicios involucra mucho más el detalle de aspectos que hay que revisar de información que hay que obtener etcétera ¿no? más aún cuando la empresa no tiene comparables internas eso hace que el trabajo sea mucho más minucioso más amplio más tedioso en algunos casos ¿no? entonces para servicios yo voy a ver qué naturaleza tiene ese servicio y qué alcance tiene ese servicio y por último cuando yo vea bienes intangibles aquí estamos hablando de marcas estamos hablando de patentes ¿no? de todo bien intangible que obviamente puede que yo no encuentre que no encuentre perdón una comparable es decir no encuentre la venta exacta de un bien o que no haya similitudes de bienes intangibles la característica digamos que tiene un intangible es que muchas veces va a ser único ¿no es cierto? entonces acá ya no me voy a fijar tanto en el bien por eso les mostraba también la manzana y la naranja porque por ejemplo en intangibles yo ya no voy a ver lo que a la vista salta ¿no? ya no me voy a entrar o ya no voy a entrar a revisar la similitud del bien como tal sino ya voy a entrar a revisar los detalles y las condiciones bajo los cuales se ha generado ese intangible y eso también va va a repercutir en el tipo de metodología que yo voy a utilizar para revisar esta comparable si quiere ¿no? entonces si yo tengo empresas que también han hecho la venta de un intangible pónganse un software algún tema así yo ya no voy a ver qué hace el software voy a ver cómo se ha realizado qué empresas han o qué partes de la empresa han han invertido en qué proporción si todo intangible se ha hecho digamos solo en la casa matriz se ha hecho en las sucursales cómo se ha hecho ¿no? entonces en intangibles yo voy a considerar detalles y condiciones ese como el primer elemento del análisis funcional ¿cuál es el segundo elemento de los factores de comparabilidad? perdón es el análisis funcional ¿qué es el análisis funcional? es que yo verifique qué hace la empresa qué actividades tiene la empresa es decir yo voy a ver ya la estructura de la empresa puede ser comparable o no puede ser comparable ¿no? en el ejemplo que les decía de la empresa de venta de autos de Toyota versus la empresa pequeña que yo encuentro un rentacárria ¿no? puede que la actividad sea la misma venta de autos pero la estructura de la empresa no es la misma y ese ya va a ser un factor para que yo descarte o acepte esta comparable ¿no? o digamos el ejemplo más común que a veces usamos es yo por ahí no voy a poder comparar pollos Copacabana con la venta de pollos de la esquina ¿no es cierto? tienen estructuras diferentes esas dos empresas entonces el análisis funcional ya no va a ir a revisar los bienes que estoy transando ya no va a revisar la venta de ese bien lo que va a ir a revisar es cuál es la estructura que tiene la empresa qué funciones se cumplen en la empresa qué frecuencia hay o qué naturaleza tienen estas funciones ¿no? o qué valor la empresa le asigna a estas funciones por ejemplo industrias que son ya mucho más grandes tienen un área de investigación tienen un área de control de calidad ¿no es cierto? puede que dentro de esta empresa tenga además del marketing además del área de recursos humanos etcétera tenga también otras áreas de transporte ¿no? de envío no sé eso va a ser importante al momento de que yo pueda identificar comparables ¿no? el análisis funcional que yo voy a identificar en la empresa me va a dar una va a ser relevante para ver si yo puedo comparar o no la empresa bueno aquí hay otro ejemplo ¿no? de por ejemplo los riesgos que se pueden asumir respecto a la venta de un bien ¿no? y obviamente la garantía también es un factor que yo tengo que considerar al momento de realizar una comparación o al momento de identificar una comparación si en esa transacción hay una garantía de por medio o no un tercer elemento que yo voy a considerar en los factores de comparabilidad en los cinco factores son las cláusulas contractuales ¿no? es decir yo voy a ver primero voy a revisar qué tiene el contrato voy a ver qué y qué establecen los contratos en el mismo rubro ¿no? pero más allá de eso yo voy a revisar qué es lo que no está en contrato es decir qué me está mostrando la práctica respecto a la operativa misma de la transacción por ejemplo cuando nosotros vamos a realizar transacciones en frontera nosotros no tenemos un mar ¿no es cierto? pero sí muchas de nuestras empresas utilizan empresas que están en los puertos hasta dónde llegue el riesgo que va a asumir la empresa que está haciendo la la exportación por ejemplo ¿no? si estamos hablando de una vinculada y una transacción con una vinculada puede que en algunos casos no exista un un contrato o el contrato que sea suscrito sea muy simple ¿no? mínimamente el contrato tendría que darme precios tendría que darme lugares de entrega y no sé características de los bienes que se van a transar etcétera ¿no? entonces si carece de alguno de estos elementos yo ya tendré que ir a revisar tal vez otra documentación que me va a dar referencia de cómo se está haciendo la transacción pero que considerando que esa cláusula o ese pacto digamos no está en el contrato pero el contrato va a ser mi punto de partida para poder revisar también si esta es una comparable válida ¿no es cierto? porque ¿qué pasa si yo voy a comparar empresas que vendan hortalizas ¿no? y puede que no sea la misma hortaliza pero si la empresa me va a servir de comparable por la estructura funcional que tiene por el tipo de contratos que realiza etcétera ¿no? entonces yo las cláusulas contractuales las voy a utilizar también para ver si esta es una comparable válida o no otro elemento que va a ser importante van a ser las circunstancias económicas este es el cuarto factor de comparabilidad que voy a considerar ¿no? que son las circunstancias económicas estas circunstancias económicas básicamente lo que van a revisar es el entorno de negocio es decir ¿dónde se está centrando la empresa que estoy utilizando como comparable y qué dimensión tiene? como les decía las comparables pueden ser también externas y eso no significa que las comparables sean necesariamente empresas que operen en territorio nacional yo puedo utilizar comparables de empresas que se desarrollen en los países vecinos o inclusive se desarrollen en otro continente ¿no? es por eso que para poder yo identificar comparables la información va a ser fundamental y justamente existen empresas que realizan la venta de si quieren accesos a bases de datos en las cuales se va a encontrar este tipo de comparables en esas bases de datos ustedes encuentran rubros encuentran estados financieros pueden encontrar las memorias anuales una serie de documentos de empresas a nivel mundial ahora obviamente estas bases de datos cuestan pues no sé una suscripción entre 20 mil a 30 mil o 40 mil dólares generalmente las firmas grandes ¿no? Price Ernest este y otras más tienen este tipo de bases de datos por eso también son las empresas que más realizan estudios de precios de transferencia para empresas nacionales o internacionales ¿no es cierto? o a veces se encargan de realizar estudios de precios para todo el sector o toda todo el grupo corporativo en realidad ¿no? porque la información va a ser fundamental entonces el entorno de negocios que nosotros vamos a revisar estas circunstancias económicas que vamos a revisar no necesariamente van a ser que se encuentren en nuestro país pero sí lo que deberíamos ver es que el entorno de negocios sea similar ¿no? es decir no es lo mismo tener la venta en un mercado en Guatemala a tener una venta en un mercado de Estados Unidos ¿no? claramente pueden ser este ámbitos de acción bastante diferentes dimensiones bastante diferentes también entonces las circunstancias económicas van a estar enmarcadas en eso ¿no? en que yo vea dónde se desarrolla el negocio y por último como quinto factor de comparabilidad en precios de transferencia voy a ver qué estrategias mercantiles está utilizando la empresa ¿no? la empresa es nueva no es nueva cómo compite en el mercado cómo implementa su estrategia para competir en el mercado ¿no? entonces esto básicamente vamos a ver con las multinacionales o las transnacionales es por eso que aquí pueden ver aquí están bueno las marcas muchas marcas conocidas ¿no es cierto? entonces eso va a ser importante para yo detectar si es una empresa que también me pueda servir como una empresa comparada entonces estos cinco factores de comparabilidad yo voy a considerar al momento de identificar las comparables les reitero ¿no? puede ser que las comparables que yo utilice sean empresas que estén en otro continente inclusive ¿no? que realicen básicamente la misma operación ahora ¿cómo yo podría enterarme digamos que hay empresas como la mía que realizan esta transacción van a ser estas bases de datos que nos van a servir o que van a tener que utilizarse para demostrar que el precio que utilizo a nivel mundial o el precio que utilizan otras transacciones similares si cumplen este principio de plena competencia ¿no? no sé si hay alguna consulta hasta ahí algún algo que no se esté entendiendo para que lo vayamos a repetir está claro hasta ahí el tema de precios los factores de comparabilidad y las vinculaciones ya entonces bueno como parte de las estrategias mercantiles voy a ver el grado de competencia que se tiene la posición competitiva si hay una disponibilidad de los bienes ¿no? y qué niveles y qué niveles de oferta y demanda en el mercado se van a encontrar ¿no? esto va a ser importante para que yo pueda medir el precio que se tiene una vez que yo tengo identificado lo que son las vinculaciones tengo identificados cuáles son los factores de comparabilidad si voy a utilizar comparables internas o externas yo tengo que demostrar como contribuyente qué método voy a utilizar ¿no? porque justamente por esta variedad que tenemos en los mercados respecto a venta de bienes de servicios las características tan específicas que pueden tener ciertas transacciones existen métodos que no se van a centrar específicamente en el bien ¿no? y básicamente nuestra norma va a dividir si quieren la aplicación de métodos y no solo nuestra norma la doctrina también hace esta división respecto a métodos que se van a basar en la operación y otros métodos que se van a basar en el resultado de la operación ¿no? cuando yo estoy hablando yo de los métodos basados en las operaciones estoy refiriéndome a que sí voy a evaluar la transacción como tal o sea sí va a ser la punta de lanza como se dice esa transacción sin embargo hay otros hay otras transacciones que por las características no me van a permitir hacer eso y es por eso que me voy a basar en comparar resultados ya no voy a comparar la transacción como tal entonces ¿cuáles son los métodos basados en operaciones? vamos a ver que el primer método es el CUP o el precio controlado el método del precio controlado también tenemos el precio el método del precio de reventa y el método del costo incrementado o adicionado estos como métodos basados en operaciones ahora nuestra norma reconoce un sexto método perdón un sexto método que hace mención al precio notorio en transacciones en mercados transparentes pero este método principalmente se va a enmarcar en lo que son los commodities ¿ya? entonces generalmente las empresas que hacen transacciones de commodities van a utilizar este método ¿qué pasa con estos primeros cinco? a ver vamos viendo un poquito a qué refieren cada uno de estos métodos el método CUP o el precio controlado si va a comparar el bien ¿no? y va a comparar el precio que estoy aplicándolo al bien o que estoy aplicándole al bien ahora aquí hay un ejemplo de el café ¿por qué? porque el método del precio controlado se va a aplicar también a commodities o a bienes que tengan ya un precio si quieren estandarizado a nivel mundial el café por ejemplo tiene un precio estandarizado ¿no? y nos dicen los mercados de café nos dicen que la tonelada de café está a 100 dólares pero si bien el café es de procedencia de países como Colombia la tonelada además va a recibir de los 100 dólares 2 dólares por lugar de procedencia ¿no? es decir 102 dólares la tonelada sin embargo si el café no fuera de Colombia también puede estar o sea si fuera de otro país ¿no? tendría que estar 100 dólares la tonelada ¿qué significa esto? que si yo soy una empresa que vende café entonces mi precio más o menos debería estar entre 100 dólares o tal vez algo más eso haría que yo cumpla el principio de plena competencia entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer como empresa? ¿no? voy a decir si yo le vendo café a mi relacionada en México pero además le vendo café a esta otra empresa colombiana o estas empresas este no sé peruanas se venden café y la tonelada está a 100 dólares 101 dólares 102 dólares ¿no? y ahí yo voy a demostrar que yo realizo la transacción pónganse en 103 dólares la tonelada ¿no? entonces ¿eso qué va a demostrar? que yo sí estoy utilizando el principio de plena competencia es decir mi precio sí está como precio de mercado ¿qué pasaría si yo muestro o no muestro sino mis transacciones muestran que la venta del café la estoy realizando en 95 dólares la tonelada ¿no? a mi parte vinculada eso significa que estoy utilizando un precio menor al precio de mercado porque este método se está utilizando con bienes que tienen un precio controlado al mercado ¿no? entonces ahí sí posiblemente se va a tener que hacer un ajuste ¿no? ¿cuál va a ser el ajuste? subir a 100 dólares ¿no? que podría ser el precio que sea el que esté en mercado o ¿cuál va a ser el otro factor? ver cómo transan las otras empresas y sacar un rango en el caso de Bolivia el rango es un rango un rango medio ¿no? es decir si tengo un un importe inferior voy a identificar un importe inferior y un importe superior ¿no? pónganse en el caso del café voy a identificar que el precio más bajo que se vende de café es 98 dólares el precio más alto que se vende de café es 105 dólares entonces voy a ver cuál es la media y ese sería el precio que yo voy a ajustar para esta venta de café ese va a ser el precio que yo voy a ajustar para esta transacción de esta empresa ¿no? entonces este método lo que me va a ayudar es a comparar precios específicamente precios ¿ya? entonces la comparación directa que voy a hacer es como en este caso ¿no? la venta de estas manzanas verdes y este método básicamente va a utilizar el primer factor de comparabilidad que hemos visto que son las características de bienes o servicios ¿no? entonces aquí para comparar ¿qué voy a utilizar para las características de bienes o servicios? voy a ver fiabilidad voy a ver disponibilidad voy a ver volumen ¿no? básicamente eso cuando son bienes tangibles en este caso no voy a o bueno este método no lo voy a poder utilizar para bienes tangibles ¿no? porque obviamente la comparación de precios va a ser diferente ¿cuál es el segundo método que se puede utilizar? es el precio de reventa ¿ya? ahora aquí ¿qué es lo que voy a comparar? si bien voy a comparar también el precio lo que voy a comparar básicamente va a ser el margen bruto ¿ya? el margen de utilidad que yo voy a obtener miren como pueden ver en el ejemplo voy a comparar una empresa que va a vender que vende planchas respecto a otra empresa que vende tostadoras ¿no? ustedes dirán no pero es que no puedo comparar pero si las otras condiciones que me da que me da que me posibilita la norma van a ser que yo pueda comparar ¿por qué? porque en este caso ya no me estoy centrando en el bien en las características del bien acá me voy a centrar en el análisis funcional es decir ¿qué estructuras tienen las empresas? ya ambas son empresas que venden electrodomésticos por ejemplo línea blanca ¿y cuál es el margen que obtiene cada una de estas empresas? como pueden ver en las las relacionadas me van me van a demostrar que hay un margen del 30% y las independientes si yo verifico que las comparables que son empresas independientes tienen el mismo margen ¿no? llegan al mismo porcentaje de margen entonces obviamente puede ser una comparable que yo voy a utilizar ¿no? entonces al igual que en el anterior método este método no lo voy a aplicar para intangibles no puedo aplicarlo para intangibles pero en este método sí voy a considerar el análisis funcional ¿no? voy a considerar estructuras funciones este frecuencia en las actividades el valor que le está dando cada una de estas empresas ¿no? y cómo están desarrollando en definitiva sus sus actividades en realidad ¿no? entonces este método me va a servir desde este punto de vista el otro método que yo voy a utilizar basado en operaciones es el método del costo adicional ¿no? de igual manera yo voy a utilizar el margen bruto pero ¿cuál es la diferencia aquí? que aquí estamos hablando de bienes que tienen un valor agregado si quieren ¿no? un valor agregado significativo y eso es lo que me va a ayudar a identificar si yo puedo utilizar este método para hacer la comparación al igual que el método anterior casi es similar al método anterior yo lo que voy a considerar es el análisis funcional es decir no voy a revisar ya como tal la característica del bien ¿no? porque además que estamos hablando de que estos son bienes que ya tienen un plus si quieren un valor agregado en realidad en su transacción lo que yo voy a revisar en este método va a ser las funciones ¿qué funciones tiene esta empresa y qué funciones tienen las independientes? en realidad eso es lo que voy a yo revisar ¿no? y también otra vez les reitero este es un método que no va a poder ser utilizado cuando existan intangibles ¿no? ¿por qué? porque aquí la diferencia entre los bienes tangibles e intangibles van a ser justamente esa peculiaridad que tiene el intangible entonces estos tres métodos que hemos visto inicialmente no va a ser posible que los podamos utilizar pero como pueden ver lo que si yo voy a comparar es en el primer caso el precio como tal y en el segundo y tercer caso el margen bruto ¿no? ¿cuál es el margen que obtiene estas empresas que obtienen estas empresas en realidad al momento de hacer la transacción pero en esto si voy a enfocarlo a la transacción como tal ¿no? y no así a otros elementos como este es el caso este método el de distribución de utilidades y el último método que vamos a ver a continuación se enmarcan ya en los resultados ya no en las operaciones o sea ya no van a demostrar que el precio sea similar o que se obtengan el mismo porcentaje de utilidad o de margen etcétera lo que va a hacer este método de distribución de utilidades es básicamente comparar la utilidad operativa es decir si yo tengo un intangible ¿no? si un grupo multinacional ha generado un intangible y yo tengo digamos la participación de tres partes de este grupo multinacional vamos a poner como está en la pantalla A B y C la empresa A se encuentra en un país la empresa B en otro y la C en otro pero la empresa A únicamente ha dado la idea para el intangible la empresa B ha desarrollado el intangible por ejemplo y la empresa C es la que ya pone en mercado al intangible o realiza toda la asistencia técnica para implementar el intangible por ejemplo ¿no? entonces ¿qué es lo que yo voy a ya verificar? o sea ¿qué es lo que en este con este método yo voy a revisar? ¿cuánto está costando este intangible y qué participación está teniendo cada una de estas empresas en la transacción o en definitiva en la transacción final que se va a hacer del intangible ¿qué pasa si yo veo que si el intangible se vende en 100 mil dólares pónganse 90 mil yo le estoy entregando sin embargo no ha corrido el mismo riesgo no ha realizado el desarrollo no se ha involucrado en el marketing y la venta del bien entonces ahí hay algo que no va a estar correctamente determinado o estaría muy desproporcionado el ingreso que obtendría cada una de estas partes ¿no es cierto? ¿cómo se ha distribuido el resultado es lo que va a llamar mi atención para ver si efectivamente se cumple por ejemplo con el principio de plena competencia entonces si yo voy a utilizar este método yo tengo que demostrar que ha habido una proporción una correcta proporción en la distribución de utilidades en función a la participación que ha tenido cada una de las partes de este grupo multinacional ¿no? entonces y en función también a los riesgos que ha asumido ¿cuál de estas tres partes ustedes creen que habría asumido o asumiría un riesgo mayor? ¿la de la idea la del desarrollo o la del marketing y venta en definitiva? ¿para ustedes cuál asumiría más riesgo? ¿la del marketing doctora? Podría ser la del marketing ¿cierto? porque en definitiva va a ser quien va a otorgar las condiciones en la transacción va a ser quien va a determinar si va a haber una garantía o no ¿no? y ese es un riesgo que podría asumir parte de este grupo multinacional a través de esta empresa ¿no? o posiblemente también si aparte esto es lo que hace marketing es la imagen mismo ¿no? Exactamente entonces ahí también es un riesgo ¿no? Exacto porque muchas veces la venta de un producto más aún si es un intangible puede elevarte al nivel mercado o puede destruirte también ¿no? en función a qué producto sea entonces como usted dice si es la imagen de la empresa también que se pone en juego y también el evaluar el asumir una garantía respecto a lo que se está promocionando también hace que exista un riesgo mayor ¿no? entonces en definitiva debería ser esa la proporción de utilidad que se distribuya en el grupo multinacional por esta venta ¿no? en función a qué riesgos en realidad qué participación tiene cada uno de los involucrados en este aspecto ahora en el tema de distribución de utilidades sí hay otros elementos que ya son más más complicados de definir ¿no? porque muchas veces podemos encontrar transacciones de intangibles que ni siquiera han salido a la venta ¿no? o intangibles que no están terminados por ejemplo entonces obviamente ahí la la revisión que tengamos que hacer va a ser un poco más detallada ¿no? si quieren porque para este método ahí si yo qué es lo que voy a utilizar voy a utilizar también la característica del bien pero en intangibles hemos visto lo que vamos a utilizar van a ser el detalle las condiciones bajo las cuales se está desarrollando ¿no? por un lado por otro lado yo lo que voy a utilizar va a ser las cláusulas contractuales ese va a ser otro elemento importante para yo poder identificar cómo se está realizando la transacción ¿no? ahora el entorno económico las circunstancias mercantiles también van a ser tal vez un elemento fundamental pero más allá de eso el análisis funcional que yo pueda hacer de la empresa me va a ayudar también a determinar dónde se encuentran digamos las instancias más significativas en cuanto al desarrollo del intangible ¿no? entonces ya en este tipo de métodos como la distribución de utilidades y paso a este también porque básicamente va a ser lo mismo ¿no? porque también va a evaluar la utilidad operativa entonces sí va a considerar la totalidad de los factores de comparabilidad ahora este tipo de métodos que también lo que va a enfocar es el resultado ¿no? tanto este método que es distribución de utilidades como el margen neto va a enfocar lo que es el resultado pero en este caso en este método vamos a ver la utilidad operativa ¿no? y eso va a ser en función a ya no solamente este la venta como tal del intangible por ejemplo ¿no? viendo ya un tema de intangibles sino también va a considerar otros costos otras ventas en realidad va a considerar toda la utilidad operativa y eso es un poquito más disperso si quieren al momento de utilizar este tipo de métodos ¿no? generalmente las empresas utilizan este método del margen neto pero no siempre la administración tributaria llega a estar si quieren de acuerdo con la utilización de este método lo que hay que considerar al momento de una evaluación de precios de transferencia es que la administración tributaria de cualquier país puede refutar muchas veces lo que es comparables utilizadas ¿no? evaluación utilizada para las comparables y también metodologías utilizadas ¿no? puede decir no correspondía a este método correspondía en este otro ahora ¿cuál es el detalle con nuestra normativa? a nivel mundial en las normativas ustedes van a ver que muchas veces se tiene un descarte de métodos es decir si yo no voy a utilizar el CUP debo decir ¿por qué no aplica? ¿no? si no como este no aplica tengo que entrar al precio de reventa si no lo voy a utilizar tengo que justificar ¿por qué no aplica? el costo adicionado y así voy descartando y voy entrando y fundamentando a qué método voy a ingresar sin embargo nuestra normativa no establece esta condición de descarte si quiere hay un poco más de libre albedrío del contribuyente en determinar qué método es el que está utilizando y el por qué sin entrar a mencionar por qué no utiliza los otros métodos pero ¿cuál es el digamos algo que sí se ha visto? es que sí hay contribuyentes que justifican el por qué no utilizan los otros métodos y eso ¿qué hace? respalda aún más el estudio de precios de transferencia que está presentando ¿no? ahora si bien tenemos estos cinco métodos voy a volver a la diapositiva que nos habla bueno que tenemos en nuestra normativa y vamos a ver un poco este sexto método ¿no? que es el método de precio notorio en transacciones en mercados transparentes que les decía que es un método que igual va a comparar precios de bienes pero va a ser un método que más que todo se lo va a utilizar para la venta de commodities ¿cuál es la dificultad de este método? y a la fecha ¿por qué no se lo ha aplicado? ni contribuyentes lo han podido aplicar tal vez con certeza porque este método nos dice que se va a utilizar el precio en utilizado en la fecha de embarque ¿no? ¿y cuál es la falencia de nuestra norma? no tenemos definición de fecha de embarque ¿y dónde se complica el tema? ¿no? y bueno no sé si ustedes tienen tal vez alguna experiencia con este tema de la exportación pero por lo que nosotros evaluábamos y veíamos la fecha de embarque puede ser muy diferente si yo no la establezco con precisión porque yo puedo considerar la fecha de embarque el momento que sale de territorio nacional puedo considerar la fecha de embarque el momento que se empieza a embarcar en en buque en container ¿no? puedo considerar fecha de embarque el momento que sale el barco de puerto ¿no? o este o puedo enfocarme en el momento que sé que los riesgos que estoy asumiendo como empresa se trasladan a la otra empresa ¿no? como pueden ver en la fecha de embarque pueden haber muchos momentos ahora algo que nos decían ¿no? dependiendo qué bien estoy vendiendo y la cantidad que estoy vendiendo yo puedo iniciar el embarque de la mercancía hoy 6 de octubre pero puede estar terminando el embarque de la mercancía el 7 u 8 de octubre ¿no? por la cantidad del bien por el tema de permisos documentación etcétera por muchos factores entonces hay otro elemento voy a considerar el inicio de la subida del bien al buque o al container o la finalización ¿no? entonces como pueden ver la fecha de embarque sí necesita ser precisada para que se pueda utilizar de manera correcta este método que lo que va a hacer es eso ¿no? comparar precios en mercados transparentes en mercados donde se exteriorice se exprese el precio o sea por ejemplo puede que este método yo lo utilice en venta de minerales ¿no? los minerales tienen una cotización o de ciertos otros bienes más o menos este método es una variación del primer método del cup ¿no? solo que tiene esta particularidad que señala nuestra norma que es decir considerar el precio de la fecha de embarque ¿no? y a ver les pido ahí su criterio ¿no? ustedes que ¿cómo determinarían la fecha de embarque? para ustedes ¿qué sería lo correcto en fecha de embarque? y así yo les digo les comento mi criterio también ¿qué pondrían ustedes como fecha de embarque? ¿qué precio pondrían? ¿de qué momento? a ver a ver de las personas que casi no participan vamos a hablar con algunas de las personas que casi no participan Silvia Emma ¿cuál se qué determinarías tú como fecha de embarque Silvia? ¿como fecha de embarque? sí considerando todos esos momentos que he mencionado o tal vez habría otro no sé ¿qué sería ¿qué sería para ti fecha de embarque? la fecha de embarque es el barco donde transportan las mercancías que va a ir a otro país ya pero tú ¿en qué momento definirías la fecha de embarque? ¿en qué momento? yo creo que se puede en cualquier momento ¿qué? yo creo que se puede en cualquier momento en cualquier momento o solo se trabajaría en días hábitos de lunes a viernes pero ahí lo que tenemos que tener más temprano en la madrugada o sea así cinco de la mañana es lo que me imagino ¿no? lo que pasa claro pero ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que tú como contribuyente tú como empresa te estás haciendo la exportación considerando que estás digamos exportando oro y la cotización puede variar en días puede variar en horas ¿no? claro entonces yo tengo que definir una fecha ¿no? tanto una fecha como un momento para el precio una fecha donde no cobre muchos aranceles tal vez impuestos ¿no? donde yo pueda exportar ya pero bueno eso involucraría que tú tengas que un poco que ver las fechas ¿cuáles serían las fechas más o menos que no son muy caras para exportar? claro eso puede hacer que de alguna manera este tú determines un momento de fecha de embarque tal vez diferente al que la administración inclusive va a considerar ¿no? porque me imagino que si me cobra caro eso el arancel igual no ve y yo tendrá que subir ¿no? el precio del oro también si me cobraría caro claro pero aquí hay que lo que tenemos que también considerar es que le estamos vendiendo una vinculada ¿no es cierto? y hay otros factores también van a influir en la venta gracias Silvia a ver vamos a ver la opinión de alguna otra persona doctora muy buenas noches le habla Alberto yo consideraría en la fecha de embarque en el momento que salga en la salida del puerto ya que considerando desde ahí para adelante consideraría un riesgo grande un riesgo que estaría trasladado a la otra empresa posiblemente ¿no? sí doctora sí podría ser un establecimiento si quieren un poco más lógico ¿no? el decir si el momento que está partiendo el barco es el momento que yo voy a considerar fecha de embarque ¿qué opinas César César Andrés? doctora buenas noches pueden haber hartos criterios en el ámbito aduanero más que todo porque bueno a ver si hablamos de fecha de embarque personalmente yo lo consideraría que en el momento en el que se ha subido a bordo del buque si se va a transportar por vía marítima o si procede a transportarlo por vía test de estrés cuando se pone el contenedor sobre el camión no obstante pueden haber otros criterios ¿no? en este tema de exportación otros pueden ponerlo como el momento de embarque cuando se declara ¿no? no sé algún documento de embarque por ejemplo que es el bill of lading la guía aérea o el CRT en el momento de que se hacen esos documentos o también cuando se declara la la DEX ¿no? que es la declaración de exportación ahí son criterios ¿no? que van jugando pero personalmente yo lo pondría cuando se pone a borda del buque o cuando está sobre el camión o se ha ingresado la mercancía sobre algún medio de transporte ese sería mi criterio ¿no? pero como les digo es que ustedes pueden ir en función a cada a cada pensamiento no sé de los técnicos en el tema banero exacto ¿no? bueno en definitiva una norma reglamentaria va a tener que definir la fecha de embarque ¿no? porque evidentemente se puede definir esto en función al riesgo que va a asumir la empresa ¿no? o la otra empresa o cuando dejo de asumir como empresa nacional el riesgo ¿no? que es un elemento bien importante el momento de demostrar cuando haya habido una transferencia de dominio por ejemplo pero lo que sí digamos hay que evitar también es la manipulación que podría darse en este tema ¿no? justamente ahí digamos el decir si yo lo dejo solamente al tema de riesgo yo en contrato puedo establecer cualquier cosa ¿no? ahora ahora la salida de territorio nacional también podría ser un elemento de que me señale la fecha de embarque sin embargo tal vez respecto a procedimientos documentación etcétera no va a cumplir con las características claras de la fecha de embarque ¿no? pero bueno en definitiva este elemento es el que ahorita está limitando el uso de este método del precio notorio en transacciones en mercados transparentes ¿no? es por eso que a la fecha no se está utilizando este método y que es lo que prefieren utilizar las empresas son el método del precio comparable no controlado que como pueden ver también lo que va a hacer es comparar precios ¿no? pero sin entrar a esta a este aspecto que es la fecha de embarque bueno volviendo a lo que establece nuestra normativa esperenme un segundo por favor ya volviendo a lo que nos dice la normativa boliviana bueno el decreto supremo como les les he ido comentando ya establece varios elementos tanto el decreto como la RND establecen varios elementos respecto a qué es lo que se va a considerar para la aplicación de precios de transferencia no entonces así como hemos visto estas cinco características o factores de comparabilidad van a ver que en el decreto supremo se habla también de verificar en el análisis de comparabilidad las características de los bienes las funciones que asumen las partes en las en la relación comercial que tienen la identificación de riesgos que asumen los términos contractuales las características del mercado u otros factores económicos y las estrategias perdón comerciales que tenga la empresa entonces como pueden ver estos elementos que señalan o señala el decreto supremo son los mismos que hemos visto de manera más simple en los factores de comparabilidad estos factores de comparabilidad los van a ustedes encontrar en las directrices de la OSD también ya con mucho más amplitud y con mucho más este detalle en la aplicación y ejemplos en aplicación ¿no? Ahora estos cinco criterios puede que no sean los únicos pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que dice nuestra normativa? Nuestro decreto supremo ha establecido la creación de un comité técnico de precios de transferencia por lo tanto cualquier modificación a la norma o cualquier otro criterio en este caso de comparabilidad que se pudiera utilizar solamente va a estar sujeto a la evaluación o análisis de este comité técnico de precios de transferencia quienes conforman este comité técnico de precios de transferencia lo conforman la aduana nacional el servicio de impuestos nacionales y el viceministerio de política tributaria como ente si quieren tutor o que tiene bajo tuición a estas dos otras instituciones como son la aduana impuestos ¿no? como ente normativo va a estar el viceministerio de política tributaria y como entidades operativas estas dos para poder ampliar estos criterios de comparabilidad las vinculaciones también pueden ser ampliadas por este comité técnico y también este comité técnico es el que tendrá que realizar una evaluación profunda para determinar por ejemplo la fecha de embarque ¿no? ¿qué más dice nuestra norma? y esto es importante nos dice que vamos a se van a generar dos obligaciones o dos deberes formales que son la declaración jurada el formulario 601 y la presentación del estudio de precios de transferencia tanto físico como digital estos son dos elementos que nos establece la norma ¿no? pero no todos los contribuyentes presentan estas dos obligaciones formales es decir no todo contribuyente que tenga una transacción con partes vinculadas va a estar sujeto a esta revisión de precios de transferencia ¿qué nos dice la norma? nos dice que quienes tengan operaciones con partes vinculadas dentro de una gestión anual entre 7.5 millones y 15 millones de bolivianos debe presentar el formulario 601 ¿no? es decir que si se tiene operaciones transacciones con las partes vinculadas que sumadas sean más de 7.5 millones deben presentar el formulario 601 y ese sería el deber formal ahora ¿qué pasa si yo paso de los 15 millones? yo lo que debo hacer es presentar el formulario 601 y además presentar mi estudio de precios de transferencia y este estudio de precios de transferencia tiene que ser tanto físico como digital ¿no? tiene que haber una presentación física en la jurisdicción en la distrital de su jurisdicción puede ser distrital o graco de su jurisdicción ¿no? y además un envío del estudio de precios a través de la página web generalmente los contribuyentes aquí lo que hacen es un envío en pdf ¿no? y los plazos de presentación van a estar asumidos en función al vencimiento del IUE es decir junto con el IUE se debería hacer esta presentación del formulario 601 y del estudio de precios de transferencia en los casos que corresponden ¿no? y bueno la declaración jurada que es este formulario 601 se lo va a enviar a través de la oficina virtual al igual que los otros formularios que tenemos ahora ¿qué pasa si yo soy una empresa que no cumplo con las condiciones o es decir mis transacciones no superan los 7.5 millones pero tampoco pero si se enmarcan mis operaciones en precios de transferencia o sea tampoco dejo de cumplir esas circunstancias de precios de transferencia entonces ¿qué me dice la norma? que si bien no voy a presentar ni el estudio ni el formulario tengo la obligación de conservar esta documentación para una revisión posterior en caso de que la administración tributaria entre a revisar ¿no? y como todo deber formal tiene o todo incumplimiento al deber formal tiene una sanción ¿sí? ahí está eso ok no, no, no perdón ya me lo consiguieron ya me lo consiguieron Vilma Ramírez te escuchamos bueno Vilma creo que quería participar y luego se ha arrepentido bueno entonces como les decía como todo deber formal tiene y el incumplimiento de estos deberes tiene una sanción bueno obviamente las sanciones que se están aplicando que se aplican actualmente para los incumplimientos de la presentación tanto del EPT como del 601 tienen una uniformidad en su aplicación tanto para personas naturales empresas unipersonales personas jurídicas ¿no? y este incluso aquí las sanciones que se aplican en Bolivia son bastante bajas a comparación de las sanciones que se aplican a nivel internacional ¿no? en el entendido que como ustedes han podido ver estamos en presencia de realmente empresas que tienen un poder adquisitivo grande ¿no es cierto? yo creo que no todas nuestras empresas en Bolivia tienen una utilidad o una transacción o transacciones que superen los 15 millones en un año ¿no? es bastante entonces y bueno eso también nos demuestra la cantidad de empresas que en la actualidad presentan precios de transferencia que generalmente son las multinacionales ¿no? generalmente son las transnacionales multinacionales en las que las determinaciones no solo en Bolivia sino a nivel mundial son millones ¿no? y inclusive esto hace que esto hace que exista ajustes entre administraciones tributarias o se generen normativas ¿no? que por ejemplo se establecen muchas veces en convenios internacionales alguna vez en convenios de doble imposición en los que se establece en una cláusula que si un país hace un ajuste ¿no? el otro país reconozca ese ajuste y ese reconocimiento del ajuste puede ser una disminución de la base imponible del otro del otro estado ¿no es cierto? o de la empresa que está en el otro estado entonces en precios de transferencia se puede dar estas circunstancias de ajustes correlativos ¿no? entre países que un país reconozca el ajuste que está haciendo el otro país obviamente eso puede disminuir la carga tributaria en su país ¿no? y muchas veces si no es de ida y vuelta esto puede ir también en perjuicio del otro país entonces esto pero tiene que estar establecido en una normativa ¿ya? entonces precios de transferencia básicamente va a ser ese reconocimiento de que el precio que estoy utilizando se encuentre como precio de mercado que cumple el principio de plena competencia para eso voy a considerar vinculaciones los factores de comparabilidad ¿qué tipo de comparables estoy utilizando y qué metodología voy a utilizar? no sé si hay alguna consulta ahí o al respecto bueno no sé si no tenemos ninguna otra consulta o ningún comentario al respecto vamos a pasar a la a la siguiente ya sesión a la última sesión de todas maneras si hay algún elemento algo que que quieran todavía discutir o comentar respecto a la aplicación de convenios respecto a la aplicación de precios de transferencia entonces también lo podemos ver el día viernes ¿no? el día viernes vamos a ver dos temáticas que son un poco complementarias ya en este tema de fiscalidad internacional vamos a revisar un poquito qué criterios se tienen respecto a estas jurisdicciones denominadas paraísos fiscales qué características tendrán estas jurisdicciones ¿no? y vamos a ver un poquito cuál es el movimiento que se tiene con el comercio o con la economía digital ¿no? ya bueno como es nuestra última clase ya de manera puntual vamos a ver esos dos temas bueno les agradezco entonces por su atención doctora una consulta respecto al foro cuatro los factores prácticamente lo que hemos desarrollado en la diapositiva sobre eso tenemos que realizar nuestra opinión sí sobre esos factores en realidad esos son los cinco factores reconocidos a nivel mundial como les digo que inclusive en las directrices los van a encontrar ya doctor y en cuestión del foro tres el control de precios de transferencia en Bolivia ¿también es una opinión propia o algún material anexo que podemos buscar para responder la pregunta? sí en realidad sería una opinión propia ¿no? o sea a ver lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de en todo caso controlar a empresas transnacionales multinacionales ¿no es cierto? entonces ¿ustedes cómo considerarían que podríamos identificar estas transacciones? porque ahorita a ver qué pasa hay algo que hay que considerar es que si yo digamos no declaro no declaro mi estudio de precios de transferencia la administración o cualquier país tiene que revisar varios elementos ¿no? la información como les decía es un factor bien importante para controlar ¿no? entonces ustedes pueden partir de esa premisa o pueden partir no sé de algún otro tipo de de factor que consideren que pueda ser digamos útil para verificar estas transacciones que son con partes vinculadas ¿no? siempre en el el entendido que estamos hablando de transacciones con proporciones realmente importantes ¿no es cierto? entonces es una opinión básicamente de ustedes respecto a qué posición adoptarían para controlar este tipo de transacciones gracias doctora de nada Zulén bueno si no hay ningún otro comentario consulta nos vemos el viernes ya en la última clase y que tengan una buena noche muchas gracias doctora buenas noches gracias buenas noches gracias doctora buenas noches doctora buenas noches doctora gracias buenas noches Gracias.